Ya han comenzado las obras de limpieza y adecuación de la calle Córdoba en la barriada de los manzanos que se prolongarán durante tres meses. Además de adecentar el pavimento de albero y reparar peldaños y bordillos en las escaleras y el acerado, la actuación contempla la renovación de las zonas verdes y la colocación de un parque infantil. En palabras del alcalde Antonio Ruiz, se trata de una actuación muy necesaria de cara a mejorar esta entrada del pueblo, ofreciendo una mejor imagen al visitante. Pero sobre todo en el resultado, en el cual tenemos mucha ilusión y la importancia que teníamos de actuar en esta zona, en la calle Córdoba, pero bueno, todos los jardines de la barriada de los manzanos, que son una de las entradas principales de rute, que es una de las imágenes que te llevas cuando entras por rute en la carretera de Lucena y que necesitaba una actuación para embellecer toda esta parte. La inversión total se eleva a 67.400 euros costeados íntegramente por la Diputación de Córdoba. Más de 42.000 serán para mano de obra y el resto para materiales. Según el diputado provincial de Medio Natural y Carreteras, Francisco Palomares, con estas partidas del Profea, la institución provincial pretende poner en valor las zonas verdes de los pueblos cordoeses. Vamos a seguir trabajando en ese sentido en el próximo programa de la Diputación con fondos Profea para seguir adesentando nuestros municipios. El alcalde se ha referido a otro proyecto más ambicioso en el que se enmarca la mejora y ampliación del acerado de la calle Córdoba. Consiste en conectar por la ronda del Fresno toda la parte alta y baja del casco urbano. El objetivo es minimizar el uso del coche y, por tanto, las emisiones de CO2, fomentando los espacios para pasear. Pero tenemos otro proyecto que está muy, muy avanzado y que consiste en el ahorro energético, en este caso, de emisiones de CO2 de vehículos. Y ese proyecto es, precisamente, conectar el barrio alto y el barrio bajo por la ronda del Fresno, que es la que es titularidad municipal, titularidad del Ayuntamiento de Rute, con la construcción de un acerado. Es un presupuesto ambicioso, estaba, hablo de memoria, en torno a los 700.000 euros. Y buscamos la financiación europea, está muy avanzado y yo creo que será una realidad pronto. Y, por tanto, permitiremos eso que tanto demanda también la ciudadanía, como bien decía, de tener espacios peatonales para poder pasear. Gracias. 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 Gracias.